Hoy hablaremos sobre las declaraciones de KillenMapé, el nuevo tic-tac. Chicos, ayer se publicó una entrevista de KillenMapé en Radio Montecarlo y en L'Equipe, donde hablaba sobre lo que ocurrió este verano, sobre su salida, que no se produjo, del Paris Saint-Germain. Habla de cómo, en el mes de julio, ya KillenMapé pidió al Paris Saint-Germain irse, ¿no? Primero, al acabar la temporada, pidió un periodo de reflexión, según comenta, y al acabar la Eurocopa es cuando comenta al club, al Paris Saint-Germain, que quiere irse ese mismo verano. Dice que era el siguiente paso, el paso lógico. En su carrera todo el mundo lo veía, pero se lo impidieron. Y se lo impidieron vendiendo mentiras. Leonardo, Nasser y todos estos, ¿no? Porque, por ejemplo, habló, no sé si Leonardo, Nasser, Al-Kleifi, dijo a final de verano que no podía al Real Madrid presentar una oferta a falta de una semana. Claro, Mbappé acaba de desmentir completamente eso, diciendo que en julio ya dijo que quería irse del equipo. Y Mbappé está calentito, ¿no? Estas declaraciones, ahora analizaremos un poco, pero son muy interesantes. Son muy interesantes, ¿no? Porque hacer estas declaraciones un mes, sí, más o menos un mes después de cerrar el mercado, en plena temporada, y sabiendo lo que te queda por delante con el Paris Saint-Germain, es arriesgarte mucho. Es arriesgarte mucho, ¿no? La gente decía, no, Mbappé va a querer venir aquí a jugar con Mariano y Vinicius. Pues sí, sí, sí. Quiere venir a ser la estrella del Real Madrid. No a jugar con Mariano y Vinicius. Quiere venir a ser la estrella del Real Madrid y lo acaba de confirmar, ¿no? Bueno, lo que decía, queda mucha temporada por delante y Mbappé ahora se acaba de exponer mucho. Tú si vas a quedarte en el Paris Saint-Germain, no te expones de esta manera. Pero es que ni de coña, es que ni de coña. Es el gesto, ese gesto que decían, Mbappé no ha mostrado ningún gesto, no ha dicho nada de que quiere irse a Madrid, no sé qué. Bueno, aquí está el gesto que todos los barcelonistas, todos los culés pedían, ¿vale? Bueno, todos los antimadridistas en general pedían, ¿no? Es el gesto de, oye... Si había una posibilidad de irme este verano, otra de las frases que ha dejado, ¿no? Si había una posibilidad de irme este verano, era solo para ir al Real Madrid. Era evidente, era evidente. Todo esto que ha comentado Mbappé era algo que todos sabíamos extraoficialmente. Pero ahora lo sabemos oficialmente de boca del propio Kylian. La cosa es, es un movimiento arriesgado. Pero es un movimiento arriesgado. En el mes de octubre, sí que es verdad que ahora llega el parón de selecciones y es peor todavía, porque el parón de selecciones lo que se va a hacer va a ser hablar de Mbappé. No se va a hablar de otra cosa ahora en este parón de selecciones, porque con las selecciones a nadie le importa. Tal a Neisos League y tal, bueno, es el final, es la final, no sé qué, España puede ganar. Bueno, pero no se va a hablar de otra cosa. Es que no se va a hablar de otra cosa, tío. Durante todo este parón de selecciones. Y hasta que vuelva el fútbol de clubes. Y la verdad es que estamos en octubre. Queda mucha temporada por delante. Es arriesgado, es que es arriesgado este movimiento que ha hecho Mbappé. Y todavía le queda por aguantar, pues, un poco más de dos meses. Casi tres meses le queda por aguantar hasta que en enero ya sea libre de firmar un contrato con el Real Madrid. Entonces no sabemos, la situación esta es un poco complicada. Veremos cómo se lo toma la afición, pero bueno, como digo, va a haber ahora un periodo aquí de... Si había un momento para decirlo, también os digo, era ahora, en un parón de selecciones. Porque, claro, ¿cuándo vas a hablar? ¿Vas a hablar en medio de una semana donde vas a jugar Champions y vas a jugar Liga? Pues no. Hablas ahora con el parón de selecciones hasta que vuelva el fútbol de clubes. Pues va a tardar una semana, sí, una semana y media más o menos. Así que, bueno, pues, por ahí te puedes escapar un poco, pero... Yo creo que por eso ha decidido hablar en este momento de la temporada. Pero aún así me parece arriesgado. Y me parece un movimiento de decir, oye, que me voy. Que me voy. Es un movimiento de, oye, que me voy. Es que deja frases que son increíbles, ¿no? Y que también está en la cárcel que es el Paris Saint Germain, ¿no? Cuando dice... Cuando escuché al presidente decir que no me iba a vender y que tampoco iba a irme gratis... La traducción es tragués al IVA, ¿no? Me puse un poco nervioso, ¿no? Y dije, ¿qué va a pasar aquí ahora, no? Es que, claro, es que eso es lo que... Esa es la pregunta que nos hicimos todos, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí ahora? Este tío está diciendo que ni va a venderlo, ni va a dejar que se vaya libre. Vamos a ver. Vamos a ver. No eres dueño del futuro del jugador. No cuando ya el contrato haya acabado. Entonces, vamos a ver. Mbappé también habla. Es que Mbappé ha querido hacerlo todo bien. Dijo que avisó al club con tiempo en el mes de julio para que pudiesen buscar un recambio. Para que pudiesen venderlo y tener dinero para fichar un sustituto de calidad. Es que Mbappé ha hecho las cosas muy bien, tío. Y Mbappé sí había hecho todo lo que se decía que había hecho, ¿no? Todos estos gestos. El no renovar. El pedir salir al club. Todo esto lo había hecho Mbappé. Que la gente decía, no, Mbappé va a querer ir a Madrid pudiendo jugar con Messi y con Neymar. Pues lo deja claro también. La llegada de Messi dice que no cambió nada. Que era una decisión que ya tenía tomada. Y que no iba a cambiar porque llegase Messi al PSG. Y eso se dijo en su momento. Y lo ha confirmado ahora mismo Mbappé. Es que al final todo lo que se fue diciendo de Mbappé era verdad. Todo. Absolutamente todo. Y Mbappé, ahora mismo está calentito. Mbappé le tira dos, tres pullas importantes a Nasser, a Calaífer, a Leonardo y a todos estos. Y yo creo que después de estas declaraciones me parece imposible que se vaya a quedar. Deja abierta la posibilidad de renovar. Dice que nunca se sabe, que no sé qué. Claro, estamos en octubre. No va a decir, no, me voy. Claro, claro, vamos a ver. Mucho se está exponiendo ya, diciendo todo esto. Como para decirme a coger ahora y decir, no, que no hay ninguna opción de que renueve. Bueno, no puede decir eso, evidentemente tiene que dejar una puerta abierta. Pero después de estas declaraciones, si alguien piensa que Mbappé se va a quedar de Paris Saint Germain, está loco. Está loco. Está loco. Si ya Mbappé ha dicho que tuvo miedo con el presidente de Paris Saint Germain diciendo que ni lo vendía, ni se iba libre, ni nada. Que se iba a quedar allí. Por favor. Por favor, este chico va a irse. Kylian va a irse. Kylian, aguanta. Te da poco tiempo. Te da poco tiempo. Kylian, aguanta un poco más. Un poco más, Kylian. Y estaremos aquí los dos de blanco. ¿Eh, Kylian? Es que esto es lo que hay, chicos. Es que esto es lo que hay. Mbappé no va a renovar. No va a renovar con estas declaraciones. Y ahora hay que ver simplemente, bueno, la reacción que pueda tener la afición. Ya le pito los primeros partidos de liga cuando estaba ahí todavía en mercado abierto. Supongo que ahora, pues no sé si le caerá una pitada cada jornada. O hasta que haga dos partidos buenos y se olviden un poquito estas declaraciones hasta que llegue el mes de enero. Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero seguramente le caiga alguna pitada en los próximos partidos de Paris Saint-Germain. Y bueno, pues es lo que hay. Se ha expuesto a esto para dejar claro que quería venir al Real Madrid y que va a venir al Real Madrid. Y que va a venir al Real Madrid es cuestión de tiempo. Como ya ha dicho Benzema más de una vez. No lo ha dicho él que sea cuestión de tiempo. Pero vamos, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Él no va a renovar. Después de esto que le han hecho, no va a renovar. Ni mucho menos. Y estamos a 5 de octubre. Tic-tac. Es el nuevo tic-tac. Bueno, estaba revisando un poco la entrevista. Realmente no hay mucho más que comentar, creo yo. Simplemente el tema ese de la excepción que le causó el no poder irse al Real Madrid este verano. Incluso tuvo que llorar esa no marcha al Real Madrid. De hecho lo vimos en su momento con esa historia que compartió de un amigo suyo. Diciendo que había que reprogramar los sueños. Y hay que reprogramarlos para julio de 2022. Porque estoy leyendo alguno que habla de junio. Pero bueno, el contrato de con el Paris Saint-Germain es hasta el 30 de junio de 2022. Así que hasta el 1 de julio no sería jugador del Real Madrid. En caso de que el Real Madrid consiga firmarle ese contrato. Pero a partir del 1 de enero puede firmar el precontrato para que llegue en julio. Así que estaremos muy atentos a las noticias, chicos. Empieza el nuevo tic-tac. Estas declaraciones de Mbappé han explotado todo de nuevo. Y a partir de ahora, pues a estar atentos. A estar atentos a cualquier declaración, cualquier cosa que se diga. Y nos quedan poco menos de tres meses para llegar a ese mes de enero. Y para ver, bueno, si van saliendo noticias sobre Mbappé. Yo sinceramente, si fuese Florentino Pérez, si fuese el Real Madrid, yo cojo el día 1 o 2 de enero y digo Buenas tardes, comunicado oficial Kylian Mbappé. Y que se joda el jeque, que se joda Nasser Al-Karif, que se joda el Emir de Qatar y que se jodan todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos próximamente con más. No.